Honorables televidentes, estamos listos para mostrarte el año nuevo chino, el año nuevo del caballo de madera. Me dio francés, no salió mi chino, es el año nuevo chino, vamos a verlo. ¿Sabías que actualmente todo el mundo se maneja con un mismo calendario? Este es el calendario gregoriano que fue creado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Para este sistema se toma de referencia al sol y dicta que el año tiene 12 meses y empieza el 1 de enero. Pero este no es el único calendario que ha existido o que existe. Uno de los más importantes es el calendario chino que fue creado el año 2637 a.C. Hace rato ya puede parir. Fue creado por el emperador Hunk Ko Pao y utiliza además del sol a la luna como referencia y consta de 5 ciclos de 12 años representados por animales. La rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Así, el primer día del año es en el primer mes lunar, es decir, el día con la luna nueva más cercana al inicio de la primavera. Este año se celebró el año nuevo número 4712 el 31 de enero, el inicio del año del caballo. Es muy importante que te fijes qué animal eres. ¡Feliz año nuevo chino! ¡Feliz año nuevo chino!